Después a la orden presidencial de combatir el hurto en una efectiva acción contra la delincuencia, Unidades de Investigación Criminal, Inteligencia y Grupo de Operaciones Especiales del Departamento de Policía Meta lograron la desarticulación de la presunta banda delincuencial Los Némesis, integrada por siete sujetos señalados como los responsables de un millonario hurto a mano armada ocurrido en un establecimiento del barrio La Inmaculada del municipio de Granada y de otros 24 actos delincuenciales acontecidos entre los años 2017 y lo ocurrido de 2018 en la región de La Inmaculada. El Brigadier General Fabio Hernández López Cruz, comandante de la región 7 de policía, nos cuenta más detalles de esta captura. Efectivamente, la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades administrativas, la Alcaldía de Granada y el Departamento del Meta, se desarrolla una operación con la captura de siete integrantes de una banda dedicada a los hurtos. Estas personas están vinculadas en más de 24 hurtos ocurridos en la región de La Ariari. Así es que, con la estrategia operativa de la Policía Nacional, con la articulación de la Fiscalía y la integración con las autoridades administrativas, hemos logrado dar este golpe contundente contra una banda dedicada a los hurtos en la jurisdicción de La Ariari. A estas personas se les incautó 17 celulares, una motocicleta, un vehículo, seis cartuchos de revólver calibre 38, dos armas neumáticas, un telescopio y joyas avaluadas en 3 millones de pesos. Elementos igualmente para abrir cerraduras y equipos de corte. Así es que, logramos mantener las garantías de seguridad y convivencia y damos un parte positivo sobre la articulación de una banda dedicada a los hurtos en la jurisdicción del Departamento del Meta. General, llama la atención que una mujer con unos atributos físicos bien llamativos era la que lideraba esta banda. Ella seducía a sus posibles víctimas, pero adicionalmente era quien dirigía a los demás. Efectivamente, son siete personas capturadas, alias España, que es el cabecilla, Virginia, una mujer, es la marcadora, alias Viviana, logística, alias la mona, es la campanera, alias la gorda, almacenista, el paisa, el conductor y alias el caleño, el cerrajero. Esas son las siete personas capturadas y que estamos entregando a esta rueda de prensa este importante procedimiento y resultado de la Policía Nacional.